hola a todos amigos bienvenidos una vez más a especies y como les había prometido el día de hoy los hemos venido a traer a la feria del alfeñique aquí en toluca estado de méxico así que vamos a ver qué nos presenta esta esta feria y adelante con el vídeo vamos ah ah Miren amigos aún con esto de la nueva normalidad o con los protocolos de contingencia aún se ha mantenido la tradición que aquí en Toluca se hacen recorridos por casonas históricas y van contando historias de terror esta es la parada de ese autobús donde hacen los recorridos y ahí está la cabina para que pasen las personas ahí está la cabina donde uno adquiere sus boletos vamos a continuar con nuestro recorrido bien ahora estamos ingresando a lo que son los portales de Toluco aquí en el centro este ya saben con la nueva normalidad pues al ingresar aquí hay que tomar este un poco de gel no se permite la entrada si no vienen con cubrebocas y ahora los comerciantes que vienen se encuentran bastante más separados de local en local por la hora en la que en la cual estamos pues en realidad no hay tanta gente me imagino conforme se vaya haciendo un poco más tarde pues irá llegando más miren aquí contamos con manzanas con chilito paletas de calavera marranitos calaveras de dulce alegrías por este otro lado podrán también ver algunas de las ofrendas que han colocado en esto en esta feria aquí hay otra ofrenda se ve bastante tradicional típica con semillas de acá de la región tales como es el frijol la lenteja las clásicas flores de cempasuchis la adornado de calaveras y si vienen aquí a la feria del alfeñique también no olviden comprar sus ricas gorditas estas están muy sabrosas buenas tardes van a encontrar de todo tipo de calaveritas ya sean de chocolate cacahuate amaranto y azúcar al igual que estas bonitas figuras que se encuentran aquí buenas tardes buenas tardes miren aquí tienen unas muy bonitas muñequitas tradicionales tradicionales de alfeñique al igual que los clásicos ataúdes estos dulces están elaborados con azúcar miren aquí hay otros ataúdes de amaranto miren aquí hay otros ataúdes de amaranto por allá catrinas de chocolate miren en este otro local podemos encontrar más figuras muy bien muy bien muy bien muy bien miren las bonitas catrinas que llegan a traer acá también en esta feria vamos a poder encontrar chombos samoranos buenas tardes calaveritas enchiladas calaveritas dulces de tamarindo cocadas y vean estas lindas frutas hechas de alfeñique también esta representación de platillos miren estos curiosos envases parece que son refrescos por motivos de día de muertos están geniales las personas que los hayan realizado por aquí podemos ver un altar del museo del alfeñique con algunas de las artesanías con las cuales cuentan dentro de poco vamos a ver si podemos ir hacia allá si es que se encuentra abierto para conocer más acerca de este museo del alfeñique en este museo donde éste se queda abierto en este museo del museo en este museo del museo de la historia y en este museo del museo del museo del museo del museo del museo de la historia Bien, bien Y después de haber recorrido un poco Lo que fue la Feria del Alfeñique También los hemos traído aquí Al Museo del Alfeñique Que se encuentra en Toluca, Estado de México Está muy cerca de los portales Está en esquina de Lerdo de Tejada Así que vamos a entrar A ver que tal está este museo Ya saben Hay que entrar con las Medidas precautorias Con esta nueva normalidad, su cubrebocas Supongo que a la entrada nos van a pedir que nos pongamos gel Así que Vamos a acceder Como podrán ver Aquí también tienen su ofrenda Con objetos representativos Y tradicionales Del Día de Muertos Este museo Cuenta con varios Artesanías Hechos a partir de Alfeñique Y otras que son representativas Esto para evitar que se degraden Estas mismas artesanías Aquí hay un cuadro representativo De al parecer Los estados Donde se realiza el Alfeñique Miren este bonito Como alebrije Realizado en Alfeñique O este otro cráneo Hecho de hecho de más cráneo Esto de aquí es una maqueta representativa De lo que es Toluca Miren por acá tenemos Este La ruta del azúcar Y algunas representaciones Y algunas representaciones De patrines Cuenta la tradición rural de la ciudad Que en el siglo XVII Francisco de la Rosa Fidió permiso a la corona Para producir y vender Alfeñique En la antigua calle real O ya vive independencia Un siglo después Un compitero de nombre Francisco de Alsonios Poseía un establecimiento También en la calle real Donde se vendían Piezas de Alfeñique Durante el virreinato La venta del Alfeñique También se hacía En la plaza principal Ya como capital Del Estado de México En el siglo XIX La mayoría de las familias Que se dedicaban A la producción Del Alfeñique Habitaban en lo que Actualmente son Los barcos tradicionales Como Santa Bárbara O El Coto Lugares donde Sus descendientes Han mantenido La tradición En la producción El Alfeñique Se vendía Desde hace siglos En distintas épocas del año No solo para el Día de Muertos También para Navidad O Corpus Christi Los lugares de venta Eran los portales Los antiguos mercados Hidalgo Hoy Plaza González Arratia Y el 16 de Septiembre Hoy el Cosmovitral Los actuales artesanos Cuentan cómo sus abuelos Se dedicaban al comercio Y a la confitería Sacando sus puestos A la ciudad de la ciudad Por el tiempo La primera Poseía un establecimiento También en la carretera Donde se vendían Piezas de Alfeñique Aquí está la representación También de un fogón Tradicional Con estas cazuelas De cobre Que se encuentran aquí Los lugares de venta Eran los portales Los antiguos mercados Hidalgo Hoy Plaza González Arratia Y el 16 de Septiembre Hoy el Cosmovitral Los actuales artesanos Cuentan cómo sus abuelos Se dedicaban a comercio Y a la confitería Sacando sus puestos Al centro de la ciudad Con el tiempo Con el tiempo Al principio Lo venido Exclusivamente Para la celebración De viernes En una serie Que pasó Los portales A la plaza A la frente del casco Y al estacionamiento Superbario Donde actualmente Se encontró La plaza González Saba Sin embargo Las piezas No resistieron Las condiciones climáticas Desde el último lugar Regresando Al espacio Que siempre Les ha pertenido Los portales Miren esa bonita figura De puerquito En el feñique Y este otro perro En barro O este otro cráneo Elaborado Con Shakira Que no se que es Pero Shakira Aquí estamos viendo Un vestidor De madera Tallado Se ve excelente Vean la forma Que tiene Un cráneo Se ve bastante Bastante padre Si tienen la oportunidad De venir a este museo Se lo recomiendo 100% Es bastante Visitable Aquí podemos ver La representación De algunos De los puestos Tradicionales En los cuales Se vendía El alfeñique En lo que son Los portales De aquí De Toluca Hola a todos amigos Y también Y también como verán Hay algunas cabinas En forma de ataúdes Que representan Las figuritas De alfeñique En las cuales Pueden ingresar Y tomarse una foto Saludos Muy bien amigos Muy bien amigos Esto ha sido todo Por el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Esto que fue La feria del alfeñique Y el museo del alfeñique El museo del alfeñique Está todo el año Aquí en Aquí en la ciudad De Toluca Así que pueden Venirlo a visitar Con su familia Y ahorita Que está La tradición Bueno Ahorita que nos encontramos En los días Que los cuales Se festeja A los muertos Pues es una excelente opción No se les olvide Si desean salir Hacia estos lugares Tomen las Tomen las precauciones Necesarias Ya saben Cubrebocas Los que usen Caretas Caretas Y traer su gel antibacterial O sanitizante Sin más por el momento Pues espero les haya gustado El video Y nos vemos en la próxima Recuerden Estamos en especies Bye Miren Esta representación De calavera Es de un luchador Ya saben Que aquí en México Mantenemos la tradición De lo que es La lucha libre Amén Mantenemos la tradición Mantenemos la tradición Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.